Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra maravillosa de un autor estupendo que este género nuevo de la novela negra con tanta implicación social la expresa como nadie y en concreto aplicado a la situación de la Grecia actual me refiero a Petros Marcaris y su serie de Costas Jaritos. Petros Marcaris nació en Turquía, en Estambul, en 1937, hijo de armenio y de griega él ha estado yendo desde muy jovencito por distintos lugares de Europa, por Alemania, por Austria, por Turquía, claro y bueno, él estudió económicas en Viena, después también completó estudios en otras universidades y decidió dedicarse a la cultura alemana empezó a ejercer, por ejemplo, como traductor al griego, a otros idiomas, claro de Goethe, de Thomas Bernard, de Arthur Schindler del que hemos hablado hace poco aquí en el canal en unas traducciones que por lo visto están bastante bien yo como no conozco esto, pero bueno él, su inicio literario, está en el teatro tiene tres obras de teatro que yo sepa, tres títulos pero no son muy importantes, no han trascendido yo no conozco ninguna obra de teatro de él en cualquier caso, a partir de 1950 se establece en Atenas y es donde vive, donde desarrolla su labor aunque con eventuales lugares fuera como una cosa que es lo primero que veremos que me parece de primerísima importancia él ha dedicado un libro a Atenas hace como un recorrido, como un, dijéramos, una ruta turística por la Atenas, no siempre por la Atenas más conocida y más reconocida pues con las calles, con las estaciones de metro con el que miran aquí y allá bueno, que yo no lo tengo, pero sí que está traducido y después él ha colaborado en otra faceta de su trayectoria aparte de como novelista, como guionista en bastantes películas importantes por ejemplo, es el guionista de una serie Anatomía de un asesinato título tomado de una película de Kubrick en este caso centrado en una novela del mismo personaje que recrean crímenes reales lo ficcionaliza escrito por Michelle Sikora Sikora con Y, Sikora pero sobre todo en cuanto a guiones lo más conocido es su colaboración con Teo Ángelo Pópolos con el que ha hecho seis películas Días del 36, 1972 Alejandro Grande, 1980 El paso suspendido de la cigüeña, 1991 protagonizado por Marceano Mastroianni La mirada de Ulises, 1995 película maravillosa con Harvey Keitel estelar La eternidad y un día, 1998 y Eleni de 2004 esto en cuanto a su colaboración con Teo Ángelo Pópolos y lo que vamos a mencionar de cine y televisión porque no hay más después la ha desarrollado también una gran actividad como articulista y aquí tenemos La espada de Amocles que es una pues un recogido de artículos que está traducido que a mí me parece un libro de una honestidad de una valentía y de una inteligencia fuera de lo normal o sea, aparte de ser un gran conocedor de la realidad griega y europea porque él mantiene es un europeísta, evidentemente entonces él mantiene la idiosincrasia de Grecia pero integrada en la totalidad que es la comunidad europea entonces La espada de Amocles sobre la situación de la terrible crisis que ha habido y que todavía sigue habiendo pero menos en Grecia el culpa a la corrupción insisto Grecia y Unión Europea a la corrupción como el gran causante de esta situación y alerta de que la pérdida no es solo de elementos económicos sino sobre todo de valores eso me parece muy importante y esto es un libro muy valiente porque estos artículos que no son nada conciliadores no son nada ¿cómo decirlo? no claudican son de reivindicación y afeando muchas cosas a las grandes potencias de la Unión Europea como son Alemania en cierta manera Francia y Gran Bretaña que todavía estaba en este momento las rivalidades entre unos países y otros y que lo condicionan pues esto lo publicó en Alemania en periódicos como Die Zeit o esto no sé bien cómo se pronunciará Sidoische Zeitung o sea artículo muy importante o sea perdón periódicos publicaciones muy importantes de Alemania y estaba escribiendo esto en beneficio y un apoyo de los griegos claro después este libro se completa con una entrevista donde habla de lo que vamos a dedicar a continuación y también pues de otra serie de elementos él habla aquí de un novelista griego porque claro Grecia tampoco es un país que por lo menos lo que a mí me alcanza que tengo sí que lo tendrá pero claro un idioma que yo por ejemplo creo que no se puede leer como la lengua romance o como los que usan grafías parecidas porque es que para empezar las letras son de otra manera una caligrafía distinta entonces ya las grafías son diferentes pero él habla aquí por ejemplo de un novelista llamado Janis Maris que parece ser que es bastante interesante en fin hay un poco de todo pero vamos a centrarnos en las novelas de Costa Jaritos que es lo que nos interesa en este vídeo la serie de Costa Jaritos me parece absolutamente asombrosa y sorprendente en el sentido de que dentro de que es esta línea que podíamos pues alinear con Fred Vargas con Andrea Camilleri soberbio también con una serie de autores europeos sobre todo algunos norteamericanos pero sobre todo europeos donde hay en su novela incluyen el relato criminal el relato policial con la investigación pero sobre todo está muy presente y es muy muy trascendente muy importante en el contexto de la acción de la narrativa el elemento social el elemento de en qué sociedad se está produciendo este este crimen y qué es lo que está posibilitando que esta situación delictiva persista y exista esto es una corriente pues en España tenemos a Lorenzo Silva por ejemplo es un claro ejemplo de esto que estoy diciendo no es una novela negra excepcional no es la dureza de la criminalidad no es otra cosa distinta porque es que aquí lo que se pretende también y se logra en muchos casos por ejemplo en esto en Barca y lo logras siempre es quitar aquello aquellas características heroicas extrañas o sea que a ver el detective puro y duro heroico de por ejemplo pienso en Hamet o en Chandler tal igual sustituirlo por un personaje muy humano humanizar los personajes y sobre todo integrarlo en esa sociedad en la que viven en la que viven dentro de la afición pero que tiene su paralelo con la real entonces a partir de los casos puntuales policíacos que vamos a ir hablando sobre todo me centraré en la última novela que es la que tengo más reciente que acaba de salir que por supuesto recomiendo con los ojos cerrados porque es que es una maravilla hay un elemento común que no solo se extiende desde la primera novela hasta la última sino que hasta la última de momento porque no tiene por qué detenerse la serie sino que se va amplificando va cobrando cada vez más protagonismo y va teniendo más más presencia a lo largo de las distintas acciones que es que por un lado la cuestión de la ideología porque Costajarito el protagonista el comisario es un personaje cínico un personaje que tiene sus propios pensamientos es contradictorio en algunas cosas entonces él ha sido educado por su padre que era como un carabinero en una educación de corte tipo militar podríamos casi decir él es un apasionado de la cultura él lee libros que no son novelas o cuentecitos él lee un dicenario cuando se pone él empieza a leer el Dimitrakos se llama el dicenario y va leyendo entradas del dicenario y tiene mucha relación con un personaje llamado Lambros Cisis que cada vez es más fundamental que es el clásico guerrillero urbano de izquierda de extrema izquierda convencidísimo Cisis es un comunista y redento él está muy convencido pero la situación va haciendo que vaya replanteándose no su ideología esencial que no pero sí la a ver cómo decirlo la continuidad de la ideología como como partido ¿verdad? entonces él se va desencantando hasta llegar a un momento que ya llegaremos pero evidentemente en cierta medida el trasunto del autor porque el autor es un hombre que por su talante pues parece ser que debe ser simpatizante de la izquierda lógicamente bien no obstante Jarito no es contrario esto no es refractario al contrario lo que pasa que por su educación muchas veces recuerda si mi padre me viera con este si mi padre me oyera lo que estamos hablando lo que estamos haciendo lo viera pondría el grito en el cielo tal y cual o sea hay una distancia entre ese representante de la izquierda y él por educación por cultura por formación y tal y cual pero después hay muchas afinidades que los unen más que los distancian de hecho es su gran amigo él va este Cisis vive en un sin techo es un hombre que vive en un como sea en un refugio para esto para gente que no tiene donde ir a dormir que regenta él que dirige él el propio Cisi y él va pues procurando mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes de los que están allí de los propios griegos que están viviendo así que cada vez son más como iremos viendo por la acción de la novela eso por un lado por otro la situación de Grecia sobre todo un centro de novelas no son las primeras sobre la mediación y más extensible más hacia la época actual que es el momento de la crisis griega a la que ya he aludido en el libro de los artículos que hemos mostrado que él analiza de una forma absolutamente prodigiosa porque es que él no va diciendo la crisis no, no, no nos lo va transmitiendo a base de contarnos la vida cotidiana de la gente y lo que tiene y de lo que carece es decir una familia por ejemplo por decir un ejemplo que es que esto que digo sucede muchas veces costajaritos tiene su mujer Adriani después tiene su hija que se ha casado con otro señor y unos amigos bueno pues con su hija y el marido que después se queda embarazada después tienen el nieto de costajaritos pero bueno ellos viven en su casa y tal pues entonces llega un momento en que no tienen comida para todos para vivir cada uno en su casa entonces comen y cenan juntos porque una comida para cuatro siempre es mucho más barato que hacer dos comidas de dos por ejemplo tienen que ir a determinado sitio tiene que ir el personaje de costajaritos y tiene le duele le remuerde la conciencia pero tiene que ir el coche oficial porque no puede gastar dinero en gasolina porque no lo tiene ese dinero de la gasolina si lo gasta se lo tiene que quitar a la comida se tiene que pagar los recibos la factura de la casa y una situación tan 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 de penuria que es que parece porque nosotros hemos tenido crisis en España y ahora con el coronavirus no digamos pero es que allí era muchísimo más terrorífico el asunto entonces es la forma de transmitirlo a través de esto de cómo tiene que ir adaptándose la gente y cómo va reaccionando y lo que van padeciendo las lágrimas que han tenido que soltar esta gente la de verdad en estas situaciones y esto está muy bien planteado en la historia y por otro y vinculado con esto están las relaciones familiares que es lo que naturalmente junto con la de amistad nos humaniza más al personaje vemos la mujer que es una mujer de esta que siempre está sentenciando que siempre está en siete cosas que siempre la está grabando porque entiende es una persona de una cultura baja un lama de casa de toda la vida cariñosa porque es cariñosa pero también con brazo firme que no no deja que se desmande nadie ni lo más mínimo por ejemplo a él le gustan mucho ciertas comidas y a él no le deja comer porque eso son comidas de mierda ella cocina muy bien ella hace unos tomates rellenos que por lo visto están exquisitos habla mucho de la gastronomía eso también lo encontramos en Vázquez Montalbán por ejemplo en el personaje de Pepe Calvallo o en el Andrea Camilleri en el Montalbano también aparecen muchas referencias gastronómicas pero aquí muchas boquerones al limón alcachofas y judías verdes con boquerones no sé qué son comidas griegas que yo no las conozco porque yo no estaba en Grecia nunca pero que deben ser allí o muy comunes o muy suculentas unos que esto me imagino que se le ha parecido a todo el mundo unos potajes de habichuelas de lentejas va haciendo referencia a esto y Adriani es una gran cocinera excepcional pero aparte tiene mucho sentido común entonces ya muchas cosas de las que dicen pues son de lógica son de perogrullo Adriani es un contrapunto al personaje está Cisis que ya lo hemos dicho y después hay la generación nueva la generación nueva donde pues una está casada con un alemán donde otro va a Alemania donde tal entonces van combinando integrando elementos de las generaciones posteriores desde la cuestión informática que uno se dedica a vivir de la informática el marido de la hija de Caterina vive pues no me acuerdo si creando programas o arreglando ordenadores o algo de esto están los suegros que son estos que vienen de otro sitio de Grecia que tienen otra forma de entender la existencia no opuesta pero sí diferente entonces nos va pues dibujando una panorámica de lo que es la Grecia actual con sus distinciones a base de pinceladas muy 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 suaves no muy muy tenues y esto es lo que me parece a mí que la de una dimensión añadida a las novelas a partir de aquí pues cada una tiene su trama policíaca que es la que nos interesa en este caso más y también pues los acontecimientos familiares que él transcurre a la familia de Dejarito y su entorno y también los amigos Cisi los amigos de la hija tal y cual que también son suyos después el nacimiento del nieto es lo que va haciendo el nieto y entonces a mí esto de las familias que me da mucho la atención porque ves que cargan mucho las tintas en algunas cosas por ejemplo cuando el nieto que nada más que están admirándolo y nada más que vienen todos los referencias vengan referencias vengan referencias para transmitirnos esto este sentimiento de unidad de la familia griega como valor primordial o sea los griegos tiran para adelante y tiran para adelante siempre y cuando mantengan este este vínculo familiar tan tan fuerte y que lejos de distanciarse lo que tienen que hacer es estar cada vez más unidos para ayudarse entre sí es la única forma de progresar y desde la familia es sensible a otros ámbitos este es el planteamiento que en mi opinión nos ofrece Petros Marcari en su novela bien dicho esto vamos con la con cada una porque además cada crimen que se porque cada novela va de un tiene un asunto criminal tiene trascendencia al ámbito de lo social o de lo político de lo de lo de la imagen de lo que sea como iremos viendo en cuatro pinceladas de cada novela la primera novela noticias de la noche nos presenta al comisario costajarito que en principio ya digo es más parecido a los detectives tradicionales dentro de que se distancian inmediatamente pero es más más policía según va transcurriendo la serie vamos conociendo más al costajarito personas que es lo que yo decía de eso de los ámbitos distintos esta noticia de la noche alude a un programa de un informativo nocturno de televisión porque resulta que hay unos inmigrantes que aparecen asesinados otro de su misma nacionalidad que se que se confiesa como el asesino bueno parece que la cosa está resuelta pero de pronto aparece asesinada una presentadora de televisión muy importante de un noticiario y le encomiendan a Jaritos que investigue el asunto y es lo que tiene que ir haciendo en esta primera novela que ya digo que a mí me parece que está muy bien como todas las demás todas están publicadas en Tusquets en estas ediciones que además son unas ediciones que se ven maravillosamente muy bien traducidas pero yo tengo tres libros pues que los compré con anterioridad y además que bueno pues son esta edición pero también están en estas mismas de Tusquets en estos negros Suicidio Perfecto que es la segunda novela tengo esta otra edición pero vamos ya digo que está también en Tusquets si en la primera novela vimos esto del poder y de la corrupción en la prensa en los medios de comunicación tal y cual en este el inicio también tiene que ver aunque va por otros derroteros aunque también con incidencia en el tema de la corrupción aquí resulta que al final de Noticias de la noche en la confrontación final a Costa Jarito le dan un tiro no a Portal pero le dan un tiro entonces aquí está todavía un poco convaleciente pero se tiene que implicar el caso porque está en su casa viendo la televisión y ve que sale un empresario allí hace un discurso y lo que hace es que se suicida se muera la cabeza ¿qué ha pasado aquí? empiezan a investigarse a hacer interrogantes pero es que más le sucede a otra persona y a otra entonces ya le hacen intervenir y él tiene pues que descubrir pues esto lo que esconde una persona hombre no vamos a decir los finales pero sí ni las conclusiones nada sino ¿qué es lo que motiva esto? pues que detrás hay unas amenazas de revelar cuestiones de corrupción cuestiones de especulación inmobiliaria fuera mucho más allá de lo legal blanqueos de llero etcétera etcétera o sea son delincuentes que tras la apariencia de honrados empresarios pues van cometiendo actos delictivos entonces todo lo que va subyaciendo como vemos el sustrato social es de primerísima importancia y en esta novela también porque esto es cuando se iban a celebrar las olimpiadas de Atenas entonces claro vamos viendo también el clasicismo de la Grecia pues tradicional con la modernización a la que se va sometiendo un poco lo que yo sí conocí de primera mano fue Barcelona 92 por ejemplo por poner un ejemplo pues parecido vamos con la tercera defensa cerrada donde otro empresario también es asesinado donde también hay tramas de corrupción es que esto es un elemento extensible a casi todas porque es la preocupación temática esta es como la misma corrupción como la misma delincuencia digamos amparada en ciertos subterfugios va generando la criminalidad que desemboca en el asesinato esta es la tesis extensible a toda la serie pero vamos es que cada caso es distinto vemos también una Atenas cada vez distinta por ejemplo aquí ya empieza a suceder algo que a partir del resto de novelas es permanente que es por ejemplo cuando él tiene que ir a un sitio u otro en el coche los atascos de tráfico que hay por la ciudad tengo que ir por aquí hostia que no que tardo mucho más tiene que dar un rodeo los atascos lo que le pasa que no respetan la sirena policial ni nada y van encontrando cosas estas que es lo que suceden allí aquí también a propósito de un equipo de fútbol pero también de un partido político pues el blanqueo de dinero la corrupción pues bueno son presentes en esta defensa cerrada el siguiente libro es un conjunto de relatos de cuentos un caso del comisario Jaritos y otros relatos clandestinos hay un inglés en franceses portugueses que es un enlazando con lo anterior es unos partidos de fútbol de las elecciones nacionales Francia Grecia 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 Chequia Portugal Grecia la recepción tal y después ocho cuentos más de distintas temáticas esta sí la vinculada con el propio Jaritos inmigrantes es otro tema la inmigración es otro tema constantemente presente en estas novelas el tratamiento que se le da a los extranjeros y que se pretende que se nos dé en este caso a los griegos que se les dé fuera de Grecia en fin el accionista mayoritario la siguiente novela nos encontramos lo mismo aquí hay dos casos hay muchas veces que ocurren dos casos ahora que voy por un lado hay el de una modelo que hacía anuncios por televisión que se la han cargado tiene que investigar lo que ha pasado y por otro su hija Caterina va no me acuerdo a dónde va en un barco no sé si a Italia o a Creta o a dónde va va a algún sitio en un ferry un barquito de estos de recorridos cortos un trasatlántico ni nada por el estilo y el barco secuestrado por un grupo terrorista un grupo terrorista que se define así como terrorista pero no no admite ser de Al Qaeda ni se identifica como ningún grupo conocido quiénes son estos terroristas por qué están haciendo esto y claro qué puede pasar con la hija de Costa Jaritos entonces pues son las temáticas que van trufándose en esta novela siguiente muerte en Estambul esta es pues bueno la boda de la hija de Jaritos y bueno decide tomarse vacaciones y se va con Adriani a Estambul están allí pues pues van a unas casas se hacen enseguida amigos de los que de los anfitriones porque no son hoteles de lujo sino que son como unas casas de como de huéspedes podríamos decir que lo acogen allí y se hacen muy amigos y le ofrecen todo y tal y de pronto aparece una señora muerta y entonces vemos en Estambul como es la colonia griega que hay allí que por lo visto es muy numerosa y como viven y lo que va pasando aquí colabora con un comisario turco en fin cuatro pinceladas la siguiente y ya empezamos con el tema de la crisis aunque propiamente no en la trilogía pero vemos ya que se aproxima el desastre económico con el agua al cuello donde empiezan pues pues a percibirse los efectos de lo que vendrá después ¿no? empieza a preverse ya el desastre que va a resultar pues pues para Grecia la crisis para muchos más países pero Grecia e Italia con una profundidad pues pues extraordinaria por desgracia aquí hay la boda de la hija y de pronto hay un sujeto que hace una campaña Grecia está muy mal ya económicamente y hace una campaña para que la gente no vaya a los bancos ¿por qué? porque los bancos no tú tienes una cantidad de dinero y la quieres sacar y no te la dan te dan una cantidad una parte de eso nada más porque si no pueden dar más que si no tienen más que si no sé qué entonces un tipo empieza a hacer una campaña de agitación para que la gente boicotee los bancos que no sigan los bancos que no sigan los juegos están indagando tal y de pronto uno de los banqueros aparece muerto hay que si es terrorismo que es una amenaza que por lo visto es muy latente en Grecia está siempre presente por lo menos en estas novelas por lo que yo deduzco de estas novelas será habrá elementos de terrorismo aquí y bueno ir viendo qué es lo que pasa siguiente liquidación final es que además las portadas están muy bien hechas porque aluden mucho a los contenidos aquí ya está la crisis todavía más abierta entonces además aquí en este libro a mí me ha llamado mucho la atención que como pasa en todos los países de cultura occidental a los ciudadanos de a pie los exprimen los impuestos le exigen y están los inspectores siempre viendo mientras que los poderosos los que tienen auténtica fortuna van evadiendo impuestos y van exibiéndose y van procurando no pagarlos y no pasa absolutamente nada cuando son ellos los que tienen que fortalecer la economía de un lugar de un país bueno entonces aquí aparece de pronto un individuo que decide mediante sistemas antiguos armas por ejemplo esta flecha por eso lo decía arco y flecha y cosas de estas espadas se convierte en un justiciero urbano contra estas cosas que pasan entonces costajaritos tiene que intervenir y claro la acción que está haciendo este señor es un crimen evidentemente porque son asesinatos desde el primero que aparece ya empieza porque costajarito es de homicidio dijéramos pero claro las causas que provocan que este justiciero intervenga es que están más que justificadas quiero decir es que los mismos que están siendo atacados víctimas de un crimen a su vez son delincuentes pero delincuentes que están no haciendo daño a una persona en particular sino a la colectividad a la sociedad entera entonces como siempre las contradicciones que hay en todas estas novelas que a mí me parece otro elemento de interés siempre destacado dentro de la crisis ya completamente abierta pan, educación, libertad que esto por lo visto fue una proclama de manifestaciones de cuando había dictadura pues que no en contra de la dictadura que pedían pan, educación y libertad comida, cultura y libertad esta novela transcurre en una especie de futuro próximo hipotético que después no tiene continuidad donde Grecia ha vuelto al dracma España ha vuelto a la peseta y tal ha vuelto a la lira etcétera ha habido una desunión de Europa como consecuencia de la crisis los poderosos son más poderosos todavía y los menos pues son todavía más humildes y están peor donde de pronto empieza a haber también unos movimientos pro nazis de extrema derecha de populismo de sesgo fascista que claro que en la sociedad pues resultan preocupantes por no decir cancerosos entonces él va detectando todo esto es que claro estas novelas sí tienen su asunto criminal pero lo que interesa más es lo otro o por lo menos en mi opinión es así entonces aquí sí que sucede que hay un un individuo que había intervenido en unos acontecimientos de una huelga estudiantil universitaria en los años 70 y esta gente estos estudiantes el lema era Pan Educación Libertad contra la dictadura militar y que ocurre que el cadáver aparece con un móvil lleva encima un móvil y en el móvil hay un mensaje que pone precisamente este 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 mensaje Pan Educación Libertad entonces que hemos retrocedido en el tiempo hemos vuelto a una situación parecida a aquella de aquellos tiempos y es lo que en la novela pues vamos a tener que ir viendo hasta aquí hemos llegado que es la siguiente pues viene a ser un poco el cierre de esta llamada trilogía de la crisis que en realidad sería una tetralogía pero bueno es como lo opuesto hasta aquí hemos llegado por un lado tenemos el tema social que está centrado un poco en la hija de Márcar y en Caterina ella es abogada entonces se dedica a ayudar y a a encontrar soluciones para los inmigrantes y resulta que sufre un ataque a manos de un grupo fascista de un grupo racista neonazi que les ataca y en cuanto al caso de criminal es que aparecen individuos que aparentemente se han suicidado pero hay un grupo que hace recordar algo de los años 50 una cosa así que reivindica los asesinatos y demuestra que han sido asesinatos uno tras otro y a que obedece esto un poco también en la línea de esa nostalgia tal que vimos en Pan, Educación, Libertad el siguiente La muerte de Ulises es un libro de relatos donde hay uno de Costa Jaritos que es el primero Costa Jaritos pues se enfrenta al asesinato de un escritor en definitiva este La muerte de Ulises es una especie el Ulises que alude es uno de los cuentos es un poco una extrapolación del propio Márcaris porque es un individuo que nace en Estambul que ha vivido en Grecia toda su vida pero que cuando ve llegar su muerte pide ir a donde empezó su vida donde inició sus cosas entonces aquí a lo largo de los cuentos que vamos viendo pues todos estos problemas la crisis el problema sobre todo muy presente de la inmigración y cómo cómo se les trata y todo esto a los inmigrantes en fin Offshore esta ya es se supone fuera de del momento de crisis ya está superado pero bueno pero que dan lógicamente sus reminiscencias pues empieza parece a surgir ingresos dinero que de pronto aparece por inversores cosas de estas sin que haya demasiada razón que explique y que justifique esto entonces resulta que un alto funcionario de turismo aparece en una silla atado y con un balazo en la cabeza entonces empiezan a indagar y descubren que este individuo se dedicaba también a la introducción de inmigrantes ilegales al tráfico de ilegales por dinero entonces vienen unos pakistaníes unos me parece recordar que son que había traído él que dicen que no que ellos son los responsables del asesinato porque ellos fueron a robar los pillaron los pilló el funcionario este lo ataron y por un error lo mataron pero que han sido ellos los asesinos los meten en la cárcel y que pasa pues que aparece otra víctima igual de la misma manera que el funcionario aquel estas son las cosas son intrigas muy interesantes además la particularidad también de estas novelas es que se resuelven en el último la última décima parte o sea se resuelven de forma muy rápida universidad para asesinos aquí Costa Jarito y Adrián y su mujer están de vacaciones en un sitio y cuando vuelven se reincorpora al trabajo resulta que su jefe que es un tal Guicas o Guiscas es que no sé cómo se pronuncia esto se escribe Guicas G-U-I-K-A-S Guicas no sé si se pronuncia así o de otra manera pero que era un jefe bastante bastante tolerante bastante buena gente bastante dialogante pero que no siempre respaldaba del todo al propio Costa Jarito sobre todo porque por la influencia de los demás para arriba entonces daba dos cuartos al pregonero iba pastando con Dios y con el diablo pero era favorable muy favorable a Costa Jarito en términos generales pues se jubila entonces ¿quién lo va a suceder? y piensan que sea Costa Jarito a él le interesa sobre todo por la inyección económica el aumento de sueldo que eso implica porque en el cargo él no es nada oficialista él tiene su equipo que son siempre los mismos que no lo he mencionado porque son nombres griegos muy raros y que el que lea las novelas pues ya los verá porque a partir de que haya leído un par de títulos ya se familiariza con los personajes Dermichoglu no sé es que son nombres raros ¿no? por lo menos para mí Kula es otra de la del grupo del equipo entonces ¿cómo van a conseguir que Jarito sea nombrado el jefe el comisario jefe porque habrá otro aspirante y habrá quien tenga enganchaderas políticas y tal y resulta que hay un aparece muerto un profesor no miento un ministro que había sido profesor de derecho de la universidad al que quien lo conocía quien lo trataba sabía que sentía debilidad por los pasteles por los dulces y resulta que lo han matado mediante una tarta envenenada que le han mandado anónimamente y ha aparecido el jefe entonces aquí pues lo que ocurre es que se indaga en el ambiente universitario como en cierta manera se van creando determinados monstruos determinados cosas así ¿no? La hora de los hipócritas está en la penúltima novela es que a mí me parecen muy interesantes los planteamientos porque es que claro aquí ya estamos con que el nieto de Jarito está para nacer la hija está está de parto en el ambiente particular el CISI es aquel que hablamos al principio no lo he comentado pero bueno va teniendo cada vez más incidencia cuando se encuentra un callejón sin salida Costa Jarito se dirige a él y conversan y siempre le abre alguna ventana cuando no una puerta alguna posible salida y tal en esta la cuestión es que hay una serie bueno una serie al principio es uno pero van siendo más de gente conocida por los beneficios que hacen a los demás son filántropos que se dedican a ayudar gente con muchísimo dinero con muchísimo poder y de pronto aparece uno muerto uno que era conocidísimo que hacía muchísimas cosas y los que se lo han cargado reivindican diciendo que se lo merecía que no era tan limpio como parecía empiezan a indagar y se va viendo que muchas veces esa imagen de beneficio colectivo y tal esconde mucha miseria y mucha mierda por detrás en esta de la hora de los hipócritas ya Costa Jarito ya es el comisario jefe o sea están en su despacho en la novela es cuando ocurre y se tiene que trasladar a los otros más para arriba pero él prefiere estar con sus compañeros del equipo y tal llegamos a la última por ahora ética para inversores título que evoca a Aristóteles y a muchas más cosas ética para inversores porque los inversores justamente que son los más antiéticos que puede haber esto en que consiste el caso policiaco iré al caso policiaco y después al otro a los otros dos porque vamos es bastante notable la presencia aquí la cuestión es que empiezan a aparecer al principio uno árabe y después uno chino inversores extranjeros que vienen a Grecia a gastar dinero normalmente en bienes inmobiliarios y aparecen asesinados el primer aparece con tres cuchillazos en el homoplato que le han partido el corazón se ha oído una canción que hablaba del dinero una moto y después aparece un chino que estaba comprando en un barrio todos los edificios de la misma manera después aparece otro griego pero vamos de momento esto ya lo que y son inversores entonces hay la situación del país que necesita la inversión extranjera pero si se van cargando las inversores los inversores no vienen ¿qué está produciendo? ¿por qué está sucediendo esto? y el caso tal por otro lado y de alguna manera de alguna manera no muy vinculado a esto está el tema de Cisis que me parece extraordinario el arranque porque esta novela así como casi siempre siempre son relatos en primera persona contados por el propio Jaritos por el propio Costa Jaritos en esta novela muchos capítulos se alternan lo que el ambros Cisis piensa habla o le ocurre con Costa Jaritos o sea aquel viejo militante comunista en el inicio de la novela pues programa y capitanea un acto social donde entierran a la izquierda van con un ataúd donde dicen que la izquierda ha muerto por cómo se ha ido dirimiendo la situación política ideológica tal y cual entonces deciden no crear un partido político pero sí protestar porque los pobres cada vez son más pobres y oye entonces organizan actos pacíficos donde los fascistas intentan reventarlo y organizan una comida para que los pobres invitan a comer a los burgueses burgueses que antes eran burgueses y desde la crisis son pobres también porque había los pobres de toda la vida pero hay otros que no lo eran y que no lo son que es más terrible y la última temática digamos dentro del libro este estupendo es el nieto de Jaritos porque claro es que van todos los días él termina el trabajo y sabe que está la mujer allí y van a casa de la hija el niño mira todo el día está comiendo el niño nada más que dice que nada más que hace que comer cuando tiene hambre y no le dan de comer se pone a llorar y cuando empieza a gatear o niño el nieto de Costa Jarrito al que le han puesto el nombre del Ambros como el de Cisi como el del viejo comunista amigo que para todos los efectos y por emoción y por sentimiento y por todo un miembro más de la familia a mí me parece un ciclo de novela muy 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 bonito muy interesante muy humano muy inteligente que da que reflexionar no es un no son libros no es un ciclo sentencioso no es un ciclo dogmático hay que hacer esto no pero lo que sí que plantea es lo que está mal y alternativa a lo que se está haciendo para remediarlo a la vista de que lo que se está haciendo no es eficaz entonces desde propuestas más particulares que puede ser el núcleo un núcleo familiar a de colectivo pues va extendiéndose y también las oposiciones de conceptos por ejemplo eso del policía aquí cuando cuando hay las reuniones estas de los que convoca el AMBRO pues hay los que van a reventarlo y la policía manda con discreción equipos allí para que controlen para que no haya disturbios entonces la confrontación del policía represor el policía régimen anterior tal que iba a eso a acabar con las concentraciones con manifestaciones por muy legal y por muy permitidas que estuvieran frente al policía que se integra a la sociedad que colabora a que fluya y a que las cosas funcionen bien a mí me parece digo un ciclo interesantísimo cada novela me parece mejor que la anterior cosa que es bastante extraño porque muchas veces las primeras pues son más interesantes después van languideciendo no no en este caso no en este caso si vamos con la línea de continuidad se mantiene pero en línea ascendente y a mí me parece un portento recomendaros desde luego todo el ciclo de Costajarito porque además es que es más interesante tenerlo en orden cronológico porque todavía conociendo y familiarizando con los personajes con los que he hablado y con otros muchos que he omitido por la razón que he explicado en cualquier caso son casos de testivesco que a quien le interese el género no le van a gustar son como obras sociológicas son obras muy potentes y muy auténticas y como pues perspectiva social ideológica pues también tiene ingredientes lo que digo hombre es más tendente a la izquierda pero no 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 es sentencioso ni es radical ni muchísimo menos pues unas propuestas que bueno que se pueden batizar que se pueden orientar de otra manera en cualquier caso son en mi opinión muy dignos de alabanza como están expresados y lo que prestan en sí mismos si conocen la serie pues me parece que sabrás de que estoy hablando de todo esto si no desde luego recomendarte encarecidamente que vayas a buscar los títulos porque son son de verdad muy muy interesantes de leer muy distraídos son lecturas muy ágiles una novela que se lee en dos sentadas tres sentadas no son novelas de estas pestiño que hay que estar sino no se ven con fluidez a pesar yo lo que me sobra a mí pero supongo que es una forma de localizar y de ubicar en la realidad social de la Atenas de la época del momento de la novela las calles que si voy por aquí voy por allí voy por allí yo que no lo conozco eso me importa a tres pepinos es que es constante la alusión a las calles si voy por aquí hay un atasco hay una farmacia en la esquina esto que es peatonal pero bueno es su forma de hacerlo y a mí me parece bien es una cosa una cosa menor que tampoco pero las novelas son prodigiosas y ya te digo que te recomiendo a todas luces y nada más pues si el vídeo te ha parecido bien le puedes dar al me gusta si te interesan los aspectos y asuntos que tratamos en el canal te puedes suscribir si conoces gente a la que le pueda interesar pues te agradeceremos que les comuniquen la asistencia del canal a ver si se deciden a acompañarnos y nada más un saludo